Queda de primera lectura. Continuamos ahora con la discusión de un dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del ciudadano Luis Felipe Bravo Mena como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Santa Sede. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría de lectura únicamente al punto resolutivo que se propone. Doy lectura al punto resolutivo del dictamen único. En uso de las facultades que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Luis Felipe Bravo Mena como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Santa Sede. Es todo, señor presidente. ¿Está a discusión el punto de acuerdo? No habiendo oradores. Consulte la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si es aprobado, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se aprueba el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano Luis Felipe Bravo Mena como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Santa Sede. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentra el referido ciudadano Luis Felipe Bravo Mena por lo que solicito a los señores Senadora Victoria Eugenia Méndez Márquez Senador Héctor Larios Córdoba Senador Antonio Soto Sánchez Diputado Guillermo Velasco Rodríguez y Senador Marco Antonio Adame Castillo lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta. La comisión permanente ha ratificado el nombramiento expedido a favor de Luis Felipe Bravo Mena como embajador de México ante la Santa Sede. Luis Felipe Bravo Mena es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato fue diputado federal en la legislatura cincuenta y cinco y senador de la República por el Estado de México en la quincuasexta y quincuagésima séptima legislatura. Actualmente es vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana y primer vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana. Ciudadano Luis Felipe Bravo Mena protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Santa Sede mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, por esto. Si así no lo hiciera que la Nación se lo demande. Felicidades, señor embajador. Gracias. Gracias. Aplausos 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 ¿Por allá? Vi por aquí. Gracias. Una adipa. No, no, no. Perdón, perdón. Perdón. En justificada observación de dos distinguidos senadores, esta presidencia precisa y aclara que es de modificarse el texto recibido y dado a conocer para repetirlo. En consecuencia, se aprueba el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano Luis Felipe Bravo Mena, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado Vaticano, la Santa Sede. Gracias. Continuamos ahora con la discusión...